Amigas Santos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Conoce A Y bueno, pues para este producto ya se los puse en la portada En el titulo, como pueden ver es un cepillo secadora para perros Un cepillo secadora que vi en Amazon en oferta Si no mal recuerdo, creo que nada mas lo vi así y lo pedí para probarlo y ver si funciona Ya saben como todos los productos que siempre suelo pedir en Amazon De estos productos que pues según hacen varias cosas O que quitan el pelo, o que según son cómodos O que no se que, estos que nos ayudan pues ahora si a facilitar Algunas tareas con nuestros perros Y pues justamente acaba de llegar, quiero abrirlo, quiero checarlo Y obviamente quiero probarlo para ver si realmente funciona Verdad Anita, que de hecho para probarlo voy a tener que bañarlo Así que bueno, vamos a proceder a abrirlo, vamos a ver que es lo que contiene Este me costó de una vez se los adelanto como 400 pesos o 300 pesos o algo así Es que luego tardan en llegar, cuando son importados son de otro país Este, no ya me acordé, el que fue de oferta fue el tapete refrescante para perros Ese si estaba en oferta y la mochila que les enseñé que probé con Jacinto Que ahí anda revolcándose en el sillón Este si tuvo un precio normal, no estaba en descuento Nada más que, como lo saco de aquí, este cartón Ah ya, del lado, es que lo estoy haciendo con una mano amigos Ya saben que siempre, siempre lo hago con una mano Y es todo lo que trae, vean Y bueno, obviamente el manual Creo que no es chino por lo que veo O sea, no son productos que hasta traen manual chino y todo así Pero bueno, eso es lo único que trae Es el cepillo como pueden ver Ve Danita, ve Que aunque ahorita que lo estoy pensando Este funciona más, o va a funcionar más para perros con pelaje largo Así con Dana y con Daniel que son de pelaje corto Pues como que no los va a cepillar tanto Y por aquí supone que es donde va a expulsar el aire Para ahora sí que secarlos en lo que los está cepillando Dice aquí, cuidado, alta temperatura El cable para conectarlo a la luz Y obviamente aquí la parte del encendido Tiene dos niveles Nada más cabe aclarar que los tres perros Jacinto, Dana y Daniel le tienen mucho miedo A lo que son secadoras, aspiradoras y todo eso Entonces de seguro me va a costar un poco de trabajo Este, em, secarlos con esto Bueno, ahorita vamos a ver cómo van a reaccionar Ahorita están bien contentos ahí oliendo y todo así Pero ahorita que empieza a hacer ruido Vamos a ver si van a estar tan contentos Y pues nada, yo creo que vamos directo a probarlo Dejen baño a los perros Y vamos a probar sus caras de Dana Y vamos a probar este, pues este producto A ver si funciona Bueno amigos, ya bañan los perros Este, obviamente, previamente ya les he pasado la toalla Para que no tengan ese excedente de agua Que les está goteando Este, este tipo de, de este, cepillos Aspiradoras, digo, secadoras Es para nada más secarles Ahora sí que el pelo húmedo que les queda ¿No? Para que estén totalmente empapados Si les pases esto porque pues no Vas a hacer nada más un regadero Entonces bueno, ya les pasé la toalla encima Ya les quité el excedente de agua que les gotea Primero que nada, bueno, ya lo conecté Vamos a ver si funciona Bueno, si prende más bien Vamos a ver, a ver Oh, si prende Ahí está en el, en el, en el más, este, débil Por así decirlo En el más, este, como decirlo Con menos potencia Si echa aire bastante calientito Y vamos a subirlo al número dos Oh, si echa aire calientito, eh Yo creo que esto sí va a funcionar bastante, bastante bien Pero, pues bueno Como les digo, por el tamaño de las cerdas Creo que va a funcionar mucho mejor en pelos, en pelos Digo, en perros de pelaje largo Tipo Cockers, este, Golden Retriever Eh, no sé, perros así Pero bueno, vamos a probarlo con Dana y con Dani Ya que los tenemos aquí, este Con el pelo, eh, todavía bastante húmedo Vamos a probarlo en el número uno Para que no se me asuste la Dana A ver, así, con cuidado Ey, no pasa nada, Dana No te asustes No hace tanto ruido La verdad es que nunca he usado secadoras Con mis perros No sé qué tan, tan lento se tenga que pasar O tan rápido Yo lo hago como normalmente Se le pasaría un cepillo Para el pelaje de los perros Para cepillarlos ahora sí A ver, vamos a ver Qué tanto se le secó ahí No te va, sigue bastante húmedo Vamos a subirlo al dos Aunque Dana se me asuste Eso sí, vean Está recogiendo todo el pelaje Porque después de bañarlos Es normal que tienen bastante, bastante pelaje Entonces bueno, vamos a subirlo al dos Vean, hasta mis manos ya se llenaron de pelo Ahí está Así, poco a poco Listo, ahora vamos a ver Cómo le está quedando el pelaje Wow Para empezar se lo está cepillando bastante Porque de hecho, vean Ya todo el pelo que le ha recogido a Dana Y secado Como que pues Todavía está ahí medio mojadita Dana, de hecho se está temblando No la está secando completamente Pero sí expulsa aire Pues caliente Y bastante este Seguido, fuerte Por así decirlo La verdad es que no soy tan experto En esto de la estética de los perros En cuestión de Del secado Así con la secadora No sé cuánto tiempo Le seque el tiempo Si tarde mucho O tenga que ser medio rápido Pero No lo sé O sea No lo está secando tan Bien como yo esperaba No, sí Creo que ya se lo está secando bien Yo creo que sí es de paciencia O sea, ¿de qué funciona? Funciona, o sea De hecho el aire Tiene su potencia baja Y la alta O sea, creo que se puede escuchar En el audio La potencia Como sube Y aquí Aquí sí está saliendo el aire Y aire calientito No crean que aire frío O algo así Pero No la está secando Y eso que Dana Es de pelaje Pues corto En teoría debería de secarla Pues Si no muy rápido Bastante rápido En teoría ¡Gracias! 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 Pues bueno amigos Ya después de cepillarlos Este Bastantes minutos Con esta de cepillo Secadora La verdad es que sí funcionó Funcionó mucho más De hecho en Jacinto Y en Daña El Jacinto ahorita está temblando Porque le tiene miedo A este tipo de productos No por el frío Pero le secó bastante rápido El pelito a Jacinto A Daña también De hecho hasta se le nota Más esponjado Del aire caliente Vean incluso el pecho Como este Se lo secó Que se ve como esponjado Le funcionó muy rápido Con Dana Sí le tardó un poco más No sé por qué Su pelaje de ella Como que Está raro Porque Como que Observe mucho la humedad No sé Pero al final Bueno Al final ya se le secó también Este Su El agua Del baño Que le dimos Para mí la verdad Es que funciona Bastante Bastante bien Quizás Mi único problema Es que no es muy ergonómico O sea Si estás como que Lo agarras de aquí O lo agarras de aquí No lo puedes agarrar De aquí arriba Porque se calienta bastante De hecho por eso Es el letrerito Entonces no es como que Muy cómodo A la hora de estar Cepillando a un perro Y más si se está Mueve Mueve Y mueve Y como Jacinto Que está pequeño También cuesta bastante trabajo De ahí en fuera Me gusta No se ha apagado No se traba O no se ha descompuesto Y eso que ya llevo Varios minutos Aquí cepillando A los tres También recoge Bastante Bastante pelo muerto Vean El pelo ahí Que se les va cayendo Cuando los bañamos Vean Todo 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 Lo recoge Y a pesar de que Dani, Daniel y Jacinto Son de pelaje corto Entró bastante bien Los cepillos O sea Entra muy bien En su pelaje Los agarra Y además Con esta salida De aire caliente Pues va secando Ahora sí que El pelaje de los perros Quiero creer que Con perros de pelaje largo Puedas tardarte Un poco más Así que tienes que tener Bastante paciencia Yo soy muy Yo soy nuevo en esto De hecho nunca uso yo Este secadoras de pelo O algo así Ni para mí Ni para los perros Entonces entiendo Que tenga su Su proceso ahí Como bastante tardado Pero me gustó Me gustó bastante Y también cabe recalcar Que es Esa fuerza Secarlos también Con toalla O sea ya Una vez que bañas A tu perro Le secas con toalla Pues el excedente Del agua En sus orejas En las patitas En el hocico Y todo así Esto solamente Es como complemento Extra Para ayudarles A secar todavía más El agua Del pelo Que Del agua En el pelo Que les queda No es como Para no utilizar La toalla Tienes que utilizar La toalla Así o así Para sus patas Entre los dedos Las orejas Y todo eso Pero pues bueno A mí me gustó bastante Espero les haya gustado Mucho este video Recuerden que este Me costó más o menos 420 Algo así Entonces además Aquí abajo Les dejo el link Para que lo compren En Amazon Y también Dejen sus comentarios Si ya lo han probado O lo están probando Y que tal les ha funcionado Que tal les ha gustado Y pues nada amigos Si les gustó mucho Este video Ya saben Dejar su poderoso like Su patita Limpia arriba Eso bueno Medio sucia Pero limpia Arriba Suscribirse a este canal Para ver más video Reseñas así Seguinos en las redes sociales TikTok Facebook E Instagram Y nos estamos viendo En un próximo video ¿Qué pasó daños?